Para un deportista de élite, la oportunidad de acelerar la recuperación física de una lesión es fundamental. Y por eso muchos de ellos vienen de todo el mundo para ser tratados por nuestros especialistas. El fútbol ha cambiado mucho. Que antes iban a un ritmo muy lento, se tenía técnica y no se corría tanto. No había velocidad, no había fuerza, no había resistencia, como ahora. ¿Por qué se lesionan? Porque los giros, los saltos, las frenadas, los driblings son de una velocidad muy superior a la que hacían 40 años atrás. La artroscopia es un procedimiento quirúrgico poco invasivo, en el cual se introduce una cámara pequeña a través de incisiones mínimas en la articulación. La cámara envía la imagen a un monitor, desde el que el cirujano puede ver las estructuras de la rodilla con gran detalle para reparar o quitar tejido lesionado. Nos dimos cuenta que cuando se rompía un ligamento cruzado de la rodilla, lo operabas y lo podías operar muy bien y quedarlo muy bien. Pero el traumatismo de esta rotura siempre ves que acarrea un edema en el hueso. ¿Y qué ha pasado? Que en estos años yo he visto jugadores de fútbol profesional que han estado operados muy bien o que han tenido que sacar una parte de un menisco, del otro o el cruzado. Y ellos juegan, se encuentran bien, pero no del todo. Y cuando juegan partidos muy juntos, si domingo y domingo, bien. Pero cuando ponen uno de Champions en medio, la rodilla sufre. No solo el cruzado que se rompe, sino el hueso sucondral, el cartílago. Y dices, bueno, nosotros los tramotólogos nos preocupamos de la anatomía, nos preocupamos de la funcionalidad y de la biología. Los factores de crecimiento son proteínas que se encuentran en el interior de las plaquetas y que estimulan otras células a realizar procesos esenciales en la reparación de tejidos y la curación de huesos y ligamentos. Se les trae sangre al paciente para ser procesada y centrifugada, tomando en cuenta el tipo de lesión a tratar. Una vez terminado el proceso en el laboratorio, se extrae el plasma al cual se le inyecta al paciente en la zona dañada. La primera aplicación se realiza justo al terminar la operación. Entré mal en una puerta con gran velocidad y tuve una muy mala caída y me rompí las dos piernas. Fractura de tibia y peroné en una pierna y me seta tibial en la otra. Cuando el doctor Cugat ve mi radiografía de esa tibia que no soldaba, me dice, Xavi, es que aquí hay que aplicar otra cosa. Para que suelde una tibia a esa altura, tenemos que cortar el peroné. Ese trocito de peroné que te hemos sacado, vamos a hacer una papilla, vamos a sacar el callo antiguo, vamos a poner esa papilla de tu propio hueso del peroné en la tibia. Factores de crecimiento y Xavi, en dos meses, yo creo que esto va a estar sano. Esa fractura, por las sensaciones y lo que dicen las radiografías, está casi soldada y realmente funcionó. Lo que hacen es ser un elemento antiinflamatorio, antiálgico y regenerador. Es un arma que tenemos los médicos, los traumatólogos, médicos deportivos, que podemos utilizar en favor de estos deportistas. En mi familia el deporte es uno de los ejes, es una forma de vida para todos y es deporte de acción. Eso implica que las lesiones y los yesos y las operaciones han sido y son un habitual, desgraciadamente, en nuestra casa. Uno de los pacientes más especiales era mi hermano Álvaro. Mi hermano tenía la rodilla también bastante estropeada, se había hecho más daño que yo, el doctor le había operado varias veces. Yo recuerdo algún invierno que esquiábamos juntos y que prácticamente Álvaro esquiaba la patacoja, porque su rodilla mala le dolía mucho, no le funcionaba. Y recuerdo que posteriormente empezó a hacerse factores de crecimiento y yo le vi un cambio de un invierno para el otro. Empezó a esquiar con normalidad, su rodilla empezó a funcionar otra vez y yo, que mi rodilla también estaba delicada y un poco estropeada, pues yo lo hablaba mucho con él. A partir de ahí, de forma sistemática, cada primavera yo me hago el tratamiento de factores y empiezo el invierno siguiente en plena forma. La medicina deportiva es importante no solo para los deportistas de élite, sino también para los millones de personas que día a día ponen su cuerpo a prueba. Practicar deporte nos puede ayudar a ganar fortaleza física y mental, a mantenernos sanos y a afrontar los distintos retos que tenemos en nuestras vidas. Sin embargo, conocer las limitaciones de nuestro organismo es un factor fundamental. Los médicos del deporte vigilan cuáles son las dinámicas básicas de nuestro cuerpo para prevenir síncopes, arritmias o colapsos que en ocasiones pueden llevarnos al límite de la delgada línea entre la vida y la muerte. Cuando ya pierdo la conciencia y me caigo, eso es tal vez lo que no recuerdo nada. Pero luego ya el doctor me da totas en la cara, va a intentar despertarme y me despierto allí y digo, pero esto, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hago yo aquí en el suelo? Si yo no estaba en el suelo. Me quería levantar. Digo, ya estoy bien, me quiero levantar para seguir. Y claro, yo no era consciente de la situación que se había producido. No llegó a ser una parada cardíaca, pero probablemente relacionada con una arritmia que hizo que el corazón perdiera esa capacidad de bombeo eficaz y por lo tanto de que llegara sangre y oxígeno suficiente a su cerebro. Se le realizaron todo tipo de pruebas y finalmente se determinó que en relación con ese síncope y con los hallazgos de las pruebas que se habían realizado, la mejor decisión es que abandonara la práctica del fútbol. Son casos aislados y que ocurren normalmente en gente que tiene alguna patología de base. Gente que realiza deporte, generalmente deporte a una intensidad elevada y en quienes en un momento dado se produce una situación que genera una arritmia, normalmente una arritmia ventricular maligna, que termina produciendo una parada cardíaca y en el caso de que no seamos capaces de responder de forma adecuada, pues una muerte súbita. Nuestra labor dentro de la prevención, hoy en día, con el conocimiento y los medios de que disponemos, simplemente con una historia clínica, una exploración física y un electrocardiograma de reposo, se pueden detectar, no digo en el 100% de los casos, pero en un porcentaje importante. Yo llegué arriba muy rápido, con 23 años, estar en la selección absoluta, haber ganado una Eurocopa. Es cierto que podía haberme ido ese día, pero la vida es así. Cuando te cierras una puerta, se te abre otra y tienes que iniciar el recorrido. Cuando tomamos un circuito, para el circuito es una fiesta, son cuatro días de fiesta, de actividades lúdicas, pero para nosotros es un trabajo. Nos centramos en el paddock, en los ochenta y tantos pilotos que tenemos. Nosotros llegamos el jueves al circuito y lo primero que hacemos es andando, caminar los cinco kilómetros del circuito y ver los puntos más conflictivos, o sea, tenemos una estadística de las caídas que hubo en los últimos cinco años. Hacemos un estudio analítico, médico, nunca técnico, pero sí médico, e intentamos reforzar las zonas que son más conflictivas o que han traído estadísticamente más accidentes. Cuando hay una bandera roja por un accidente grave, se activa el código rojo, la bandera roja, y entonces ya los dos medical car ya parten por publicación de la de race control a la zona del accidente. La gran incógnita que uno tiene cuando sale es con qué se va a encontrar. Todo el mundo tiene un miedo atroz, pero tú inmóvil que no sabes lo que pasa, que pasa que en esta fase muy crítica, entonces cuando llegas ahí se disipa totalmente y actúas de una forma rápida, global, lo alineas, liberas la vía aérea superior, quitas el casco, fijas collarín, metes el tubo. El músculo hace un esfuerzo tan importante que necesita expandirse. Por ejemplo, a los pilotos, lo que les pasa es que el brazo se les empieza a poner duro y van a 300 kilómetros por hora, y tienes una curva a 100 metros, que es una curva muy cerrada, y tienes que frenar de pasar de 300 kilómetros por hora a 70. Pero ves que tu mano no tiene fuerza para apretar el freno, y ves que se va acercando la curva y tu mano no te responde. Es muy importante, si tú tienes que llegar a operar una muñeca, la forma por la que entras, pues que sea con mucho cuidado, o sea, que no hagas más daño del que hay. Si tú has sido cuidadoso, posiblemente el piloto o el paciente podrá a partir de la semana estar haciendo rehabilitación.